He llegado hasta tu casa Yo no sé cómo he podido Si me han dicho que no estás Si me han dicho que no estás Si me han dicho que no has ido Cuánta nieve hay en mi alma Qué silencio hay en tu puerta Al llegar hasta alumbrar El candado del dolor Me detuvo el corazón Nada, nada queda Nada queda, nada Solo te la dañas Que te dejo el chullal y el rosal Tanto ego existe y es seguro Que está muerto al interno Todo es una cruz Nada, nada queda Qué tristeza y quietud Nadie que me digas si vives aún ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto Arrepentido 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 Y este lento de tu voz, relajada me responde En la luz de tu cantador Por tu pena yo he rezado Y he arrojado en tu mano Una raiva echa flor de mi pobre corazón Nada, nada queda, nada queda en un ronazo De las arañas que te ejerluyan y en rosal Todo agua existe y es seguro que en ese momento hay de tu Todo es un ronazo Nada, nada queda, tristeza e inquietud Todo me traslido que ya no supe Para decirte que yo ya puedo arrepentir Y este lento de tu voz Para decirte que yo ya no supe Y este lento de tu voz Para decirte que yo ya no supe Para decirte que yo ya no supe Ay, tu amor, yo te lo digo, dígame, pero mi Dios Ay, vamos a buscar amor, yo diré Y ya, 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 que me hice, ay, vamos a ver Voy a buscar, voy a buscar, voy a buscar, voy a buscar desde abajo Buscando, por esto día va, bailando con sabor Ya, 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 ya lo traigo, le voy a buscar el sonido Buscando, por eso día va, bailando con sabor Tremendo sentimiento y corazón a favor Voy a buscar, voy a buscar, voy a buscar, voy a buscar Buscando, por eso día va, bailando con sabor Vamos a buscar tu amor 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 Vamos a buscar tu amor